Estamos siguiendo de cerca esta cobertura impactante de Nelson Castro. Hace 36 horas que están encerrados. ¿Por qué? Porque hay toque de queda. ¿Por qué? Porque es muy peligroso. ¿Por qué? Porque el gobierno ucraniano está cada vez más preocupado por lo que pueda pasar. Hay que quedarse encerrado. Allí, en el lugar más peligroso, está el equipo de Telenoche. Nelson, buenas noches. Buenas noches, Luciana y Diego. Efectivamente, estamos nosotros aquí transmitiendo desde un pasillo. Estamos con un poco de luz ahora porque nos, te diría, nos hemos alejado un poco de todo el personal de seguridad. Así que vamos a ver si podemos mantener esta emisión con esta luminosidad. Estamos transcurriendo las 36 horas del toque de queda. Estamos aprovechando las dos cámaras y vemos que la manera de trabajar es muy complicada. Efectivamente, aquí estamos. Después vamos a apagar en un momento la luz, Diego. Le voy a pedir a Osvaldo Benicio que apague un momento la luz para que ustedes vean la oscuridad total. Total. Esta es la oscuridad total que hay, ¿sí? O sea, en el lugar donde ustedes están alojados, en este momento, la oscuridad es completa. ¿Hay mucha gente en ese lugar? Están todos con sus luces apagadas. ¿Y su seguridad personal depende de que la luz esté apagada? ¿Me equivoco? Sí, sí. No, no es así, tal cual, Diego. Somos 24 personas los que estamos más allá de las personas que trabajan aquí, que son unas 10. Sí, somos nosotros el grupo de periodistas argentinos, hay periodistas franceses, polacos y nada más. La oscuridad la tenemos que mantener en toda. También en nuestra habitación podemos tener una nada de luz a esta hora porque ya estamos con seguridad. Hoy ha habido gran cantidad de bombardeos. Nosotros detectamos 6 lugares de detonación. Están las columnas de humo que fuimos transmitiendo a lo largo del día. Hubo muchas más. Así que esto claramente indica que la información que tenía la inteligencia ucraniana de que iba a haber ataques desde Bielorrusia a Kiev era absolutamente cierta. ¿Y cómo sigue, Nelson? Porque verlos a ustedes llevan 36 horas de un toque de queda, la obligación de que cuando se hace de noche no puede haber ni una sola luz prendida. ¿Cómo sigue este encierro y este enorme peligro que implica estar en Kiev en este momento? Mirá, nosotros esperamos que mañana termine esto. Están faltando efectivamente hora de Buenos Aires o de la Argentina. Va a terminar aquí el toque de queda entre las 2 y las 3 de la mañana de ustedes. Estamos esperando se pueda levantar para nosotros desplazarnos, Luciana, con todo el equipo, Rodrigo Sánchez Miguel, Osvaldo Berizo y Manu Joven, a uno de los lugares de los muchos impactos que hubo. Nosotros ya tenemos ubicados algunos de esos lugares y esperamos que se levante el toque de queda para poder ir a mostrarles a ustedes el daño que produjo porque esos misiles cayeron en lugares civiles. Pero eso va a depender de que se levante el toque de queda porque, como les decíamos ayer, si nosotros saliésemos estaríamos sometidos a primero que nos quitaran el equipo y segundo que nos detuvieron inmediatamente. Nelson, estos días si hay algo que quedó muy muy claro es que Rusia ya no son, si alguna vez lo fueron, errores o situaciones extraordinarias. Está apuntando a los civiles, está tomando la decisión de generar un peligro y un pánico tal en la población que el éxodo sea gigante. ¿Eso lo estás sintiendo? ¿Quedan personas que aún se sostienen en KIP diciendo me quedo como sea a pesar de los bombardeos y de esta decisión de Putin? Sí, es un punto muy preciso el que estás marcando. Estamos en la fase C. Todos los especialistas están diciendo que falló la fase A de Putin que era una campaña que culminaba el 6 de marzo. Falló la fase B en que era comenzar con ataques a estructuras militares. Ahora estamos en la fase C de pleno ataque a lugares civiles con la idea de generar la actitud de doblegarse de la gente. De lo que nosotros vemos, escuchamos, hoy no pudimos salir de acá, pero lo que venimos registrando, nadie acepta eso. Todos están decididos a resistir hasta el final. Esto es una cosa que impacta a Luciana y Diego. Gracias Nelson, enorme trabajo y abrazo grande para vos y para el equipo. Nos contactamos en breve.